Por otra parte, el sindicato democrático aseguró que se unirá al sindicato 12 de julio en apoyo moral. Así lo dijo Margarita González Sarmiento, secretaria general, asegurando que con ellos no hay una deuda mayor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.